Mi nombre es Juliana Román Lozano, soy colombiana, soy migrante, llegué acá a la Argentina hace 14 años más o menos. Fui jugadora de fútbol en distintos clubes en la Argentina, en Colombia también. Y ahora soy la directora técnica de Huracán y también parte de la Nuestra Fútbol Feminista. Yo estudié para ser directora técnica, me recibí en el 2014, así que prácticamente toda mi vida he estudiado acá. También soy parte de una asociación civil que se llama la Nuestra Fútbol Feminista, como te contaba. Nosotras estamos en la Villa 31 hace 12 años, generando un espacio para el deporte, para las mujeres, desde una perspectiva de derecho. Pensando que en los barrios quizás es mucho más difícil que las mujeres tengan acceso al deporte y sobre todo el uso de los espacios públicos. Nosotras, me parece que algo novedoso que hacemos es que entrenamos a 120 niñas todos los martes y jueves y los sábados en un espacio público, que es una cancha del barrio, la cancha de Güemes. Nos mandaban a lavar los platos, los varones no querían que estuviéramos ahí, básicamente se nos prohibida usar ese espacio y la cancha de Güemes. La cancha de Güemes es una cancha muy importante porque es donde el padre Mujica hace muchos años estableció torneos de fútbol y todo pasa alrededor de la cancha. Entonces los fines de semana la gente sale, juegan torneos, hay puestos de comida y es como un espacio de socialización muy lindo. Pero para las mujeres eso no era un derecho hace varios años. Muchas niñas empezaron a acercarse, entonces creo que eso es importante y revolucionario en la medida en que para mí la clave es que las niñas, sobre todo, tengan acceso al deporte desde edades muy tempranas, que puedan ser entrenadas con cariño, con empatía desde que son pequeñas. Empecé a jugar en realidad en Suecia cuando tenía nueve años y me sirvió también para contrastar cuando volví a Colombia, cuál era la realidad y empezar también como a pensar, no sé si en ese momento como desde una perspectiva de género, pero sí empezar a cuestionarme por qué era tan fácil en Suecia y en Colombia me encontraba con que por jugar al fútbol era marimacha, era machona. Y bueno, empezar a pensar, bueno, qué es lo que está detrás de eso y por qué el simple deseo de jugar al fútbol hay que batallarlo tanto. Y además estudiás en la UBA. Sí, estudié en la UBA, antropología, estoy ahí estudiando, me parece que eso también me dio una visión como interesante de poder analizar las realidades de otro lado. ¿Cómo juega el huracán de Juliana? ¿Qué estilo tiene para el futbolero el que se quiera acercar a ver un fin de semana huracán? Y nosotras jugamos siempre como, nosotros decimos que vos jugás como entrenás y sos en la vida como jugás también. Si nunca damos una pelota por perdida, lo que queremos transmitirle a las jugadoras es ser un equipo guerrero, ser un equipo unido, un equipo organizado y que se mueva siempre en bloque, digamos, achicar espacios y justamente trasladar esa solidaridad adentro de la cancha y ser guerreras.